Atardecer de nostalgia que destella luz sobre el coral Amanecer de migajas que asoma la voz de tu mirar Eternidad sin paisaje de un verso inquietud Sin sol, sin mar Danza en silencio de amor De una razón para el destierro Tiempo y conjuro en canción De ilusión para el ensueño Cuando la soledad silencia los pensamientos Devuelve al corazón La ilusión, la razón En un suspiro Cuando la soledad silencia los pensamientos Devuelve al corazón Devuelve al corazón La ilusión, la razón En un suspiro De la soledad silencia los pensamientos Es hoja al árbol del sueño Los aires fantasmas del cristal Brotan del mar de tu estancia Torrentes desnudos de agua y sal Angustia del desembarco De invierno sin fin ni claridad Canta el silencio el dolor Del corazón para su entierro Muerte y destino en canción De la ilusión para el reencuentro Cuando la soledad Silencia los pensamientos Devuelve al corazón La razón La ilusión La ilusión En un suspiro Cuando la soledad Me da Silencia los pensamientos Silencia los pensamientos Devuelve al corazón La ilusión La ilusión La razón En un suspiro 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 La ilusión